Dale, ¿qué es lo que estás haciendo con esa plata? Estoy separando mi propina. No, déjame, yo lo hago, yo separo. No, 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 no. Qué duro que sos con la plata. Es duro, es duro, dámelo. ¿Qué sos con la guía? Yo atiendo. Hola. Hola. ¿Me puedo servir algo? Sí, un café y un tostado, por favor. ¿Nada más? No, no, por ahora no, eso. Bueno, ¿te voy cobrando? Pero voy a pedir algo más, así que en todo caso te pago después cuando pida la cuenta, ¿sí? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más qué? Vas a pedir. Un agua te pido también, así me la traes ahora. Gracias. ¿Cómo estás? Hola. Vos sos periodista, ¿no? Sí. Tenés pinta de periodista también. Sí, soy periodista. Sí, él es el que está con Luján, hola. Hola. ¿Te acordás de mí? Soy Carolina. Claro, ¿qué tal? Yo me recuerdo tu apellido, era Cruciani. Exacto, sí. ¿Sobre qué estás escribiendo? ¿Salimos nosotros, digo, para ver si me compro el diario? Bueno, estoy escribiendo sobre la estafa inmobiliaria de Fausto Valdés. Tengo que entregar el, bueno, la nota esta noche, así que tengo que ponerme a trabajar. Ah, ¿y qué vas a decir ahí? Contá que me deben el aguinaldo, por favor. No. Voy a escribir la verdad, eso. ¿Y vas a nombrarnos a nosotras? No, yo lo que voy a poner es información, simplemente. Ah, zaraza de periodista. No, no es zaraza de periodista. Un periodista para escribir una nota tiene que informarse, si no, uno escribe cualquier cosa. Así que si me permite, tengo que ponerme a escribir, porque si no, no voy a terminar esta nota. ¿Puede ser? Sí, es verdad, vamos. Cada uno a su puesto. Marcho en tostado, un café con leche y un agua con gas. ¿A quién le hablas? Y sos vos el que tiene que hacerlo. Viste, yo hago el trabajo de dos personas y cobro un solo sueldo. Anotá eso también, Cruciani. Basta, Cruciani. Buenas, buenas. Buen día, qué temprano. Parece que hay alguien que extrañaba este lugar. Ah, un poco sí, un poco extraño. A mí también me pasa eso, a veces de extrañar un poco. En realidad Inés me dijo que venga a reemplazarla. Así que, bueno, veo que están un poco distraídos. ¿Quieren empezar a entrenar o no? Perdón, pero yo vine bien temprano en la mañana, arranqué, entrené todo el día. Ahora me voy a la casa, me hacen un tostado, un juguito. Vos me tenés que abonar, Juan, antes de irte. Si yo no pedí nada.